Pero la gente quiere propuestas sensatas, la gente quiere que salgamos de la crisis, la gente quiere que volvamos a la senda de la recuperación y de la creación de empleo. Y eso se va a valorar por encima de cualquier otra cosa en las próximas elecciones. Por eso la estrategia de Rajoy de no decir nada, de no proponer nada, al final será sancionada por las urnas. El Partido Popular es como una agencia de rating. Cuando digo que el Partido Popular es como una agencia de rating, estoy diciendo que no propone, solo califica y la calificación que hace a veces va en contra de los intereses de España. Uno llega a la siguiente conclusión. Cada vez que Rajoy se da un chapuzón, el candidato socialista realiza una propuesta. Bueno, tienen que perdonarme, Rajoy no se moja por nada.